Ahora, el sistema de juego, de play system, el sistema de juego, júbilo o alegrías. Este sistema estaría, básicamente llevaría a experiencias como sentir agrado, sentir placer, sentirse alegres, contentos, sensaciones de bienestar. Es lo más cercano a lo que algunos llamarían la felicidad o el bienestar subjetivo. Este sistema es un sistema que tiene que ver con conductas como reírse y en la mayoría de los animales, incluyendo nosotros, jugar. Entonces, por eso Jumping se lo llama el sistema del juego, de play system. Y el sistema de juego, pues básicamente lo vemos en todos los animales, mamíferos, cuando son cachorros. Casi todos los niños animales juegan y cuando juegan están entrenando y están aprendiendo para lo que van a hacer cuando sean adultos. Y además cuando juegan la están pasando rico, la están pasando bueno. Y eso hace que vuelvan a hacer. Entonces, incluso el sistema de recompensas activaría este sistema para que haya una búsqueda de situaciones de agrado, de situaciones de juego. En los seres humanos, cuando vemos este sistema es en... con el sentido del humor, ¿no? Cuando nos reímos, cuando nos contamos un chiste, cuando hacemos bromas, cuando buscamos sarcasmo. Todo esto es acicalamiento social, es un sistema puramente social y llevaría a una mayor activación de este sistema, ¿no? Y cuando no se activa, pues comenzarían a activarse los mecanismos que nos impulsarían a buscar experiencias sociales gratificantes, ¿no? Así como cuando ustedes necesitan amigos para reírse o para jugar de alguna forma, ¿no? O sea, contarse chistes, experiencias, etc. Y es el responsable de la gran mayoría de los procesos de aprendizaje social, incluso mediados a través de sistemas de neuronas espejo. O sea, activarían los sistemas de neuronas espejo para aprender por imitación. Aquí vemos entonces que a nivel de neuroquímico, este sistema tendría una fuerte relación con la conectividad de los opioides endógenos, ¿sí? En especial de las endorfinas. Entonces, como que el mayor marcador o el mayor sustrato de este sistema serían las sinapsis a través de las endorfinas, ¿sí? Y estas sinapsis a través de las endorfinas, pues lo que permiten es sentir placer y el agrado y la necesidad y la recompensa y el, ¿sí? De estar con otros, de jugar con otros, de reírse con otros, ¿sí? Entonces, todas las situaciones sociales altamente agradables están produciendo una gran cantidad de opioides endógenos, en especial endorfinas, ¿sí? Y los antagonistas de opioides, pues disminuirían esta necesidad o este placer de estar con otros. Y los agonistas de los opioides, pues crearían y reemplazarían ese tipo de necesidades, haciendo que las personas se aíslen más. Entonces, como la heroína, la morfina y demás. Además, vemos que este sistema también estaría relacionado enormemente con un incremento en la conductividad de la acetilcolina y también, pues, de la dopamina y un poco de la oxitocina. A nivel de circuitos, estaría relacionado con la sustancia grisperacueductal ventral. A nivel de la sustancia grisperacueductal, todos los componentes ventrales de la sustancia grisperacueductal del mesencefano estarían, conllevarían a emociones un poco más positivas, mientras que los dorsales a emociones más negativas. Un poco la corteza orbitofrontal también se ha podido vincular un poco, pero principalmente en los animales no humanos a través de los componentes olfatorios y sensoriales que facilita esta corteza orbitofrontal. Una mayor actividad del núcleo acúmbens, y algo interesante es que la activación de este sistema conllevaría a la desactivación de los sistemas del estrés, a los sistemas aversivos, como a la inhibición de la amígdala, a la inhibición de la corteza cingulada. Algunas experiencias que pueden llevar a que vemos una sinepsina cargando una vesícula llena de endorfinas, sería como el cargamento de la felicidad, algunas situaciones altamente gratificantes que permiten la liberación del sistema de endorfinas y que mejoran la salud, será la exposición a luz solar. Necesitamos una buena cuenta diaria de exposición a luz solar y de ver colores verdes, estar en la naturaleza básicamente, comidas que nos gusten, músicas, eventos agradables, caricias, actividad física. Todo esto se ha descubierto que reduce la actividad del sistema inmune, reduciendo la inflamación y reduciendo la posibilidad de enfermarse. Se sabe que no experimentar, o sea, que tener inhibido este sistema, que no activarlo diariamente, pues es la forma más fácil de comenzar a sentirse mal, de sentir sufrimiento y de enfermarse, ¿no? Entonces, por eso desde psicología, la salud y la recomendación más importante es que todos los días tengamos experiencias que activen el sistema del juego, el sistema de la alegría, ¿no? Reírnos todos los días, acariciarnos todos los días, no nosotros mismos, o sea, que otras personas nos acaricien. Entonces, ¿me entienden? Escuchar la música que nos gusta, comer lo que nos agrada sin hacernos daño, ¿no? Mantener un estilo de vida saludable. Bueno, entonces, acá está el meme de este programa, ¿no? El ejercicio te da endorfinas, las endorfinas te hacen feliz, las personas felices no le disparan a sus esposos. Entonces, hay que hacer ejercicio para no terminar matando a nuestras parejas, según este silogismo, ¿no? La liberación natural de opioides, entonces, está relacionada con el placer y el bienestar, ¿sí? El tono opioides se entrena desde la niñez, es decir, que si tú has dejado de vivir experiencias de alegría, o experiencias placenteras diarias, o sea, sean pequeños placeres. En los talleres yo siempre recomiendo pequeños placeres, o sea, así sean cosas tan simples como un chocolatico, como contar, le cuenten un chiste, escuchar a una persona que uno quiere, escuchar una canción que a uno le gusta, cosas pequeñas, que no tienen que ser una vida de solo placeres. Pero vivir pequeños placeres al día permiten tener más entrenado este sistema y evitar depresión, ansiedad, inflamación, bueno, y todos los problemas de salud, ¿sí? Y el mejor tono opioide se asocia con mejor calidad de vida. Esto también se sabe que las personas que tienden a tener un mejor tono opioide porque viven más experiencias placenteras diarias, son personas que se sienten más satisfechas consigo mismo y con sus vidas en general, ¿no? Entonces, si ustedes por alguna razón no se sienten satisfechos con ustedes, con sus vidas, con lo que están haciendo, con el momento que están atravesando, tal vez no están teniendo, no están fortaleciendo su sistema de opioides, ¿sí? Tienen dos opciones. Una, ir por morfina. Dos, comenzar a vivir mejor, ¿sí? A reír más, a jugar más y a acicalarse con otras personas. Y vemos cómo la mejor forma de liberar opioides endógenos, bueno, hay dos formas potentísimas de liberar opioides endógenos, una más fácil que la otra. La primera es reírse, reírse a carcajadas diariamente, ¿sí? Libera enormes cantidades de opioides endógenos y hace que las personas se sientan más felices. Y la otra es teniendo orgasmos, pero pues es más fácil reírse que tener orgasmos, ¿cierto? Entonces, los dos caminos a la felicidad. Personas con mayor cantidad de receptores MU, que serán los receptores para opioides, y opioides también muestran más risas por minuto y son catalogadas como más sociables y alegres. Recuerden que este receptor MU es producido por un gen. Entonces, las personas que tienen ciertos aleros genéticos pueden tener ya de base una tendencia a ser más extrovertidas, sociables y vivir mejor, ¿no? Sentir, ¿sabes? Como que tener, en general, una mejor calidad de vida, ¿no? Esto podría ser uno de los fundamentos a los estilos de personalidad como extrovertidos. Entonces, vemos aquí qué activaría la sonrisa humana, ¿sí? Con componentes emocionales y sensoriales. Y entonces, todos estos componentes que hacen que se activen estas zonas del cerebro, más la liberación de opioides, más las sensaciones de placer, ¿sí? Pues mejoran la vida. Esta imagen me encanta, ¿no? Espero que hayan almorzado, porque si no les va a dar muchas ganas de comer pizza. ¿Sí? Como al chavo, mire, como al chavito que está ahí. Entonces, comer, por ejemplo, en este estudio, se comprobó que comer pizza activaba más el sistema de opioides endógenos que tomarse un suplemento nutricional. Entonces, comer cositas que nos agradan, esos pequeños pecaditos de vez en cuando, pueden ser tan necesarios, ¿sí? Para vivir mejor. Claro, no tienen que desayunar, almorzar y cenar con pizza y comidas hipercalóricas. Tampoco es saludable. Es tratar de balancear nuestra vida con experiencias que liberen opioides endógenos y que nos hagan sentir más saludables, que nos hagan sentir más felices. ¿Sí? El mismo PANSEC mostró que este tipo de sistemas de neuronas, este tipo de procesos está vinculado con el sistema de neuronas espejo, con relaciones sociales. Entonces, es uno de los mecanismos que más estaría vinculado con el aprendizaje en sociedad. ¿Sí? Y con la disminución de los efectos del estrés y la disminución de las enfermedades, ¿no? Lo cual es esencial en diferentes momentos o contextos de aplicación de la psicología. ¿Alguna pregunta sobre el sistema de opioides, sobre el sistema del juego y del júbilo? ¿No? ¿Sí? Yo, por eso, por eso. Bueno.